Hola a todos, estamos en un nuevo programa de Desconocidos, movidos por una pasión. La idea es llevarles a su casa, a los televidentes y a las personas que nos siguen por las redes sociales y por nuestro canal YouTube, historias, relatos de personas apasionadas por algo a tal nivel que han generado en sus propias vidas cambios importantes, relevantes y también en su entorno. Hoy día tenemos un programa bien entretenido de una auspiciadora, además que nos auspicia, que es Plástica. Así es que los invito a conversar con las dueñas, las creativas, las fundadoras de esta maravillosa empresa y emprendimiento de reciclaje con un tema ecológico impresionante. Agradecemos a nuestros auspiciadores Human Net, que une talento y trabajo. Si usted está buscando trabajo, no sabe bien para qué sirve o está en un trabajo pero no está tan feliz, acérquese a Human Net. Human Net no solamente le hace el contacto con las empresas, sino que también lo prepara con coaching, con talleres, saca lo mejor de usted. O si usted es un empresario y anda buscando algún trabajador con algún perfil específico, acérquese a Human Net. Ahí lo va a poder encontrar de todas maneras. Une talento y trabajo. Agradecemos también a nuestros otros auspiciadores, Viñas Tinajas del Maule, Aro Sport, Plástica, que hoy día son nuestras invitadas estrellas, y Galletas Un Gusto. Así que vamos a presentar a nuestras invitadas de hoy. Constanza Álvarez. Hola, Constanza, ¿cómo estás? Hola, Fran, bien, gracias. Y Pia Calderón. Hola, Pia. ¿Qué tal, Fran? Hola. Qué rico tenerlas aquí. A mí me fascina lo que ustedes hacen. Así es que, más que auspiciador, yo dije, no, ellas merecen un programa. Porque la verdad es que la creatividad y lo que han armado es impresionante. Voy a partir preguntándole que alguna de las dos me cuente un poco cómo nace esto. No sé. Mi mamá es la... Nace desde el arte. Primero desde la investigación. Ya. Vi cómo otros artistas se desarrollaban en el área de expositiva con otros materiales, como latas, platos desechables, hace 10 años atrás. Y yo dije, es que ganas de trabajar con un material realmente que no es ni considerado y es invisible. Y uní caos con mi abuela que ella hacía unos ovillos con bolsas plásticas y las tejía y hacía unos canastos con los que le entregaba remedios a los enfermos. Con bolsas plásticas. Con bolsas plásticas. Claro. Tu abuela. Mi abuela. O sea, estamos hablando en 1950, 40. No, en los 80. En los 80. Entonces mi abuela me decía, pi, ayúdame, por favor, a ovillar. Y entonces yo le cortaba, le hacía estas hebras y hacía los ovillos y se ponía a tejer. Bueno, y años después yo uní estas dos cosas. El arte, que estaba dedicada de lleno a eso, un material. Y así empecé a investigar y nació un poco la manera de trabajar el plástico, ver el potencial inmenso e infinito que tenía. Y ahí partió todo, desde el arte. Diez años en el área expositiva, creando colores, formas gráficas, en fin. Y después viene... La Connie. La Connie. Después viene la Connie. Claro, yo estaba estudiando en la universidad cuando mi mamá siempre, uno la veía en la casa, trabajando. Obviamente también veía a la OMA, a mi bisabuela, con estos canastos, ella era una artista innata. Y siempre igual hemos tenido el tema muy artístico metido en la sangre. Como metido en la familia, full. Sí. Porque yo soy ingeniero comercial, pero siempre también muy ligada en la artística. Esto me especialicé en diseño e innovación. Y cuando ya está terminando la universidad, nos dimos cuenta con mi mamá, bueno, además del hecho de que estamos trabajando con un material que se considera deshecho. Esos son primeros. En el fondo, mi mamá siempre le dio un potencial artístico, un potencial porque es un material maleable, es un material liviano, es un material que abunda. Entonces, en el fondo... Que es un problema en el mundo en mucho aspecto, además. Que era fácil, en el fondo, de recuperar y de poder trabajar con él. Pero cuando nos dimos cuenta que en verdad este era ya un problema, pero que estaba en todas partes y que la gente no lo consideraba un problema, es cuando dijimos, bueno, que hay una oportunidad de poder crear algo y de acercarlo a la gente. Entonces, con estos mismos retazos de que mi mamá hacía sus obras, sus cuadros, su arte... Que los días fueron estuficiosos en el taller, me encantaron. Claro, con los mismos sobrantes del fondo partieron haciendo estos primeros prototipos. De ver con la gente, de testear, de ver qué pasaría si uno esto se lo pone. Si en verdad esto lo podemos transformar en una joya, si en verdad le podemos elevar el valor, transformarlo y llevarlo a la gente, acercarlo. En el fondo es una pequeña, siempre hablamos de una pequeña obra de arte que tú puedes lucir y puedes tener día a día, más allá de un cuadro o algo más grande. Es un cambio de escala, en el fondo, de escala expositiva a una escala en que tú lo luces. Exacto. Entonces, ahí el 2013 fue como un año bien crucial en el que postulamos un pequeño fondo, como una idea de negocio y ahí es donde salió este fondo. Yo todavía estaba terminando la universidad, entonces mi mamá un poco se puso a armar este... Dale un poco de forma porque nadie había entendido. Claro, y otra cosa es llevarlo realmente a lo concreto, que no es menor. Y nadie sabía tampoco de negocio, o sea, yo estaba recién estudiando, la universidad tenía herramientas, pero así como de llegar a lanzarte al mundo. Entonces fue como un aprendizaje constante. Yo en el 2014 terminé la universidad y me fui a llenar a Viña, somos Viña Marina. Allá partió esto. Y dijimos, ya, tenemos que darle porque acá hay un potencial. ¿Estabas estudiando en Viña? Yo estaba estudiando, estaba terminando en Santiago, porque el último año tenía que hacerlo en Santiago. Entonces como que nos reencontramos en Viña en el 2014 y nos invitaron a una feria, justo que era de sustentabilidad, feria verde, que en ese tiempo se hacía las ferias verdes en la estación Mapocho. Y no sabíamos a qué nos esperaba, así mil personas, dos mil, tres mil, cinco mil, o sea, era así, tirarnos a la piscina. ¿Ya habían partido? Sí. Ahí en el fondo habíamos partido en la casa, éramos una empresa, o sea, legalmente en el fondo, pero no habíamos tenido experiencia, ahí las redes sociales recién, o sea, Facebook no había venta online, nada, entonces fue como súper así, tanteando terreno y después de esta feria, fue súper buena porque en el fondo igual ya mucha gente nos vio, fuimos agarrando un poquito de vuelo y de que la gente partiera hablando del tema y desde ahí nunca paramos, o sea, nuestro hito como inicial en esa feria que fue en septiembre del 2014 y de ahí nunca, nunca, nunca dejamos de vender, de participar. Al principio muchas ferias, obviamente, porque tenés que estar, que la gente te vea, te conozca y bueno, ya son más de cinco años, más para los seis años. Yo fíjate que las conocí porque una paciente de amorosa me llevó de regalo unos aros. ¡Mira! Y ahí dije, ¿y esto qué lo quiere? Mira, mira, ah. Y me explicó, me dijo, a mí me encanta, no sé qué, pero en el fondo yo tampoco, como que lo había escuchado en todos lados. Y como me gustaron tanto, empecé a fijarme en quiénes tenían esto. Y me encontré con una amiga y andaba uno a ver y le dije, ah, eso es plástica. Ya, ya sabía. Sí, es que de verdad es muy lindo lo que hacen, muy, muy lindo. Les tinta que veamos unas fotos para que vayan explicando un poco cómo es el trabajo. Ya. Bueno, ahí uno de los modelos, Leo, Leo tamaño M, tenemos distintos tamaños de aro también. Y lo bueno es que son muy livianos, como están hechos de plástico, uno puede usar un aro todo un día, toda una noche. O sea, no hay problema con lo que pasa con muchas joyas, que son preciosas, pero es un tema. Y te las tienes que sacar, te molestan, te genera irritación y trabajamos todos los herrajes en plata. Sí, ahí está el Renata. Claro, ese es uno de nuestros modelos estrella, Renata, que es súper estilizado además con ese balde de plata. Ese también es del mismo tamaño, el modelo Leo S. Es el más móvil. Y tenemos millones de combinaciones de colores, trabajamos con los plásticos que nos llegan. Ese es un colgante reversible, o sea, lo puedes usar un día por uno, otro día lo usas por otro lado y es como tener dos collares en uno. Perfecto. Hay también todo de plata en la cadena, todo lo que rodea el colgante también. Y esta ve como un detallito súper entretenido. Bueno, esa es nuestra materia prima, son las varillas, que esto trajimos acá para mostrarla. Y es un verdadero arte porque además se ven tan lindos en el taller ordenados por color. De ahí, son nuestras pinturas. Sí, claro. Así, tal como se ve. Y se diseñan las varillas, o sea, no es que uno elige las bolsas, arma las varillas de acuerdo a la especificación técnica del diseño que ya... Que ya viene preformado en el fondo. Ya está diseñado. Ahí ya son piezas pre-hecha, en el fondo le falta la terminación, pero parecen una especie de fichas que son nuestros modelos circulares. Que son los Leo, Leonor, en su diferente... O sea, nuestras matrices. Ahí, por ejemplo, nuestras matrices. Y ahí justo se estaba trabajando bolsas transparentes mezcladas con blanco, que le llamamos luz. Porque además tiene ese juego que a contraluz se ve súper lindo. Sí. Ahí, pero eso es de armado, porque todo se hace a mano. Es un trabajo muy minucioso. Entonces ahí, por ejemplo, la feña es la encargada de armar, de ensamblar todo lo que es el herraje de plata a estas piezas plásticas que van saliendo. También tenemos esos medallones, que ahí en ese caso el valier de plata también te puede hacer conjuntos si tú quieres... Lo puedes usar con cadenas. Claro, tú le puedes cambiar, poner una cadena. De hecho, de las cosas que más me gustó con este regalo que llegó a esta paciente es que yo le tengo harto susto a los aros, porque soy bien alérgica. Y me los puse y nada. Y dije, ah, no, esta Agustión es de buena calidad, parece. Sí. Porque no es níquel. Sí, no es plata. No es preocupado de que eso sea un punto súper importante, porque la idea es que la gente los pueda usar. Hay las chiquillas trabajando con pinzas, porque esto se trabaja uno a uno, con estas varillas que creamos, se van cortando y se van poniendo ahí, tal como se ven, uno a uno. O sea, es un trabajo súper minucio. Es un cuadro en miniatura. Sí. Se va diseñando. Es un trabajo de arte. Sí, es arte. Es totalmente arte. Es arte aplicado, sí. Y por eso es reconfortante, porque la verdad que a nosotros nos apasiona. Bueno, la materia prima, todo tipo de bolsas y envoltorios plásticos. La gente nos pregunta, hoy, ¿qué van a hacer ahora que se van a acabar las bolsas? Y eso también es un tema que nosotros tratamos de hacer, que es educar a la gente y concientizar de la cantidad de plástico que usamos. Nosotros usamos de baja densidad porque lo hacemos a mano. En el fondo, la botella no, la botella tiene una densidad más alta, pero todo plástico flexible lo usamos en estas creaciones que hay, uy, pero para regalar. Claro, o sea, abunda y abunda demasiado en todas partes. Esas tijeras eran de mi abuela. Las dejamos como para la foto, como la unión. Sí. Son de, casi de museo. Cada pieza también única. Es que me encanta que hayan pescado un material que en el fondo es de desecho y que es un problema a nivel mundial y que le hayan dado algo útil y no solamente útil, precioso, que a mí me fascinan las cosas que hacen. Ahí están en el precioso armado. Exacto. Ahí están cortando las mostacillas y las vamos poniendo en unos potes. Entonces, ahí ya realmente tenemos las pinturas listas para ir poniendo uno a uno según las combinaciones que se quieran crear, que vayan saliendo, las más vendidas. O sea, cambiamos en el fondo los acrílicos o los óleos por las mostacillas de colores. Claro, esta técnica fue creada por nosotras y nos ha permitido también posicionarnos porque la gente ya nos reconoce. Hoy estás usando unos aros de plástica. Entonces, es súper reconozante. Si nos conoces como joya plástica, es exactamente lo mismo, solo que sacamos la palabra joya para hacerlo un poco más global. Porque como esto nació del arte, también queremos volver al arte, queremos inspeccionar otras áreas de los accesorios. Entonces, no queremos encasillarnos en lo que es joya. Si nos conocemos en plástica, tenemos una bajada hoy como Conscious Jewelry, que sería joyería consciente, pero más adelante puede ser con arte, con una línea, imagínate que hacemos... De ropa, imagínate el día de mañana, no sé. Obvio, trabajamos con diseñadores y trabajamos con esa parte plástica en cinturón, en cartera, o sea, es infinito. A ver, mostrémosle a la gente aquí lo que trajeron, a ver. Mira, bueno, partimos desde lo básico, distintos tipos de plástico. Tenemos desde bolsas de feria, forros de cuadernos de los colegios, bolsas de distintos colores, que vayas viendo, los mismos six-pack de donde vienen las bebidas, las latas. De Coca-Cola, por ejemplo. Claro, que todo abunda. Por ejemplo, azúcar, bolsas de azúcar. O sea, uno cree esto, la gente no piensa que se reutiliza. Una emprendedora y empresa de galletas, todo el azúcar que ella utiliza, las bolsas nos juntan y tenemos para hacer diseños que se repliquen. Claro. Tiene mucho material. Y de aquí de la bolsa pasamos entonces las varillas. Ah, esas varillas. Ya. Esto encuentro que es un buen trabajo. ¿Puedo pescar una? Claro. Sí, sí. Porque son blandas, sí, pero igual, esto hay que enrollarlo, pegarlo, ¿no? Hay que medirlo, cortarlo, limpiarlo. O sea, primero hay un proceso de clasificación de las bolsas. Claro, esto ya está ordenado. Claro, después hay que limpiarla. Una vez que está linda. Es mucha pega, porque la gente de repente no sabe y la verdad que llega de todo. O sea, en malas condiciones también. Sí. Entonces hay que educar en que en realidad esto tiene mucho trabajo. Entonces lo ideal es que al menos las bolsas estén impecables. Pero igual nosotros las limpiamos y después viene, se cortan a la medida de los diámetros de las varillas y del diseño en que se va a ocupar. Qué choro. Entonces ahí vienen esas que están ahí cortadas. Claro, acá vamos cortando. Son retazos. Esto en específico son retazos, pero es que además son como decorativos. Nosotros los tenemos en el taller, en unos jarrones, que es parte de nuestra... Claro, claro. De hecho. Todo nuestro material para cuadros. Es que de hecho de ahí salen cuadros. Pero por ejemplo, eso que está en el aro, en algún momento fue esto, así, ¿o no? Claro. Fueron mostacillas que se fueron poniendo uno a uno, como mostrán en las fotos anteriores. Quizás acá se puede ver más el tipo de la mostacilla, porque como está recubierta en blanco. Es lo mismo que este, solo que es lo contrario. Este es blanco, recubierto en negro. Ustedes arman la varilla ya pensando en el aro. Exacto. Se diseña de antemano. Te fijas ahí, entonces en el fondo, al quedar aplastado, queda los blancos recubiertos en negro. Y acá está el negro recubierto en blanco. Y el tema de cuando uno lo aplasta, dirige cómo aplastarlo. O sea, generamos formas orgánicas, eso también hay una decisión detrás. No es llegar y poner la mostacilla. Claro, porque lo puedes poner así como una U. Es que así jugamos. Ay, qué chulo. Jugamos como con los pulsos de la gráfica. Qué lindo. Y vamos generando estas formas orgánicas. Que la verdad que si tú ves un desierto en el norte o los salares, se generan esos quiebres en la tierra. ¿Te has fijado? Sí, sí. Sí, un poco, es muy orgánico. Bueno, y esa es la colección de luz, quiero decir. O sea, que si tú lo corres como al lado del cartón, a contraluz... Lo voy a sacar para que lo miremos así. Tú puedes... No sé si se ve, pero yo veo a través de esto. Claro, pasa la luz. Entonces es precioso porque se ve como una diferencia de color. Y bueno, eso se hace con... Mezclamos, por ejemplo, varillas con plástico transparente envuelto en blanco. Y el plástico transparente era un problema porque teníamos demasiado plástico transparente. Un televisor, un refrigerador, un colchón, un almohado. Todo viene con plástico transparente. La ropa, uno no ve toda la cantidad de ropa, la ropa importada, todo viene embolsada una a una. Claro. Entonces nos dimos cuenta de que era un material... Increíble en realidad la cantidad de plástico. ...en poder envolverlo. Entonces por eso diseñamos en base al blanco y al transparente. Y así vamos viendo qué es lo que hay mayor cantidad, qué posibilidades nos da el material. Y en base a eso nacen los diseños. El material manda el diseño. No es al revés. Oye, por favor, hazle un close-up a estos aros de aquí. Es que este me fascinó. Bueno, ese es uno de nuestros aros más vendidos. Me encantó. Que es el Renata Multicolor. Nosotros al principio éramos un poco más que reacias de decir... Igual las chilenas no tienden a usar mucho color. O sea... Pero en verdad, desde que lanzamos líneas multicolores han sido todo un éxito. Porque además la gente que se viste muy neutra, tú te puedes poner cualquier cosa gris, negra, blanco... O sea, te ponés negro y te ponés el aro y te ponés el aro y te ponés el aro y te ponés armado. Sí, exacto. Que es lo que me pasa a mí. Sobre todo en invierno. En invierno que uno necesita color. Y la verdad que el accesorio perfecto para iluminar. Súper, súper lindo. Y puedes tener muchos. Entonces finalmente no es lo mismo que... O sea, puedes tener un closet neutro y con esto le das... Con este accesorio... ¿Y cómo va pegado por atrás? Perdón, pero esto está como pegoteado, quemado. No, eso es solamente calor. Exacto. Es solamente calor. Es puro calor. No hay nada claro... No hay resina, pegamento, nada. O sea, es el mismo calor que de hecho no se usa más de lo que es el calor de la plancha de ropa. No es horno, ni mucho menos. Sino es el calor necesario que permite derretir una parte porque se la aplica por un lado. Es nuestro pegamento. Claro. El calor es nuestro pegamento. Sí. Y lo que nos gusta es trabajar con las texturas del material. Por eso tú puedes tocarlo y en una foto se ve plano, pero en directo los aros tienen eso. Sí, pues tienen texturas. Tienen texturas que nosotros le llamamos la textilería. O sea, nos fijamos mucho cuando vamos a construir un nuevo diseño, qué textilería va a tener. Trabajamos desde esa línea. Qué chulo. Y queremos elevar el material y que se vea, que se vea que es plástico, no esconderlo. Súper lindo, súper, súper lindo. Aún así la gente cuando los ve no sabe qué material es en un principio. Creen que es papel o... Pues si yo cuando me llegaron estos aros de regalo, esta paciente amorosa es ya, qué amorosa ya, sí, sí, gracias. Y después llegué a la casa y dije, esta cuestión, liviano. Sí. Fue lo primero que pensé. Claro. Qué bueno, liviano, porque estoy con una oreja media rota, eso sería. Y después dije, ah, pero qué fome que me va a dar alergia probablemente. Claro. Y me los puse... Y nada. Entonces cuando volví a ver a la paciente le dije, oye, ¿dónde sacaste esos aros? Lo encontré maravilloso, me encantaron. Y ahí me dijo, plástica. Así que, súper. Buenísimo. ¿Dónde encuentra la gente esto? Por ejemplo, si alguien está viendo el programa y dice, yo quiero comprar estos aros. Súper simple. Plástica.com, que es nuestro e-commerce. Nosotras vendemos y despachamos a todo Chile. Tenemos despachos gratis a todo Chile en compras sobre 50 mil, así que si no quieres pagar despacho, te compras un par de aritos o compartes con una amiga, que mucha gente lo hace. Y bueno, ahí mismo, si ves el menú, dice, ¿dónde estamos? Y tenemos algunos puntos de venta, uno en Viña del Mar, tenemos tres en Santiago, uno en Pucón y en Punta Arenas también. Aquí nos ven mucha gente del sur de Chile, por Telefónica del Sur. Así que le vamos a mandar saludos. En el sur de Chile, Pucón. Pucón y Punta Arenas. Llegamos a Tachoyhaique, pero bueno, no importa. Igual, por el canal YouTube podemos llegar y por Instagram a todo Chile y a todo el norte. Bueno, está la web, plástica.com, y también el Instagram, que es plástica.store. Y ahí también, obviamente, tenemos muchas fotos, diseños. Pero en el fondo, para comprar directamente, la web es lo más fácil. ¿Y qué tienen? ¿Tienen aro? Yo te veo un collar puesto. Sí, este medallón. Tenemos aro, medallones, collares reversibles que tenemos y estamos trabajando en nuevas líneas. Tenemos colleras para los hombres también. ¿Ah, también? Sí. ¡Ay, qué choro! ¡Cantarías! Sí. Y... ¿No es el hombre primero? Claro. Voy a comprarle la collera por mucho. Y estamos trabajando en una línea, obviamente, queremos relanzar anillos, porque al principio teníamos anillos, pero cuando éramos más chiquititas los hacía yo misma, porque nosotras estudiamos en febrería, también obviamente tuvimos que meternos en el tema de lo que es este mundo de la joyería. Entonces, al principio yo los hacía, felices, pero la verdad es que partimos creciendo y había que externalizar, salir y potenciar un área. Y en el fondo... Un área, sí. Y de ahí saltar a las otras. Es súper interesante porque es un mundo nuevo, porque nosotros cada vez que estamos diseñando tenemos que pensar en la escalabilidad. Entonces, producción, escalabilidad, son desafíos distintos que cuando tú creas escala uno a uno. Entonces, hemos descubierto cómo pensar de otra manera, que somos capaces de ese desafío, que podemos crecer. y, bueno, y gente que nos ayuda, que sabe del tema. Entonces, la verdad que esto es un continuo aprendizaje. Entonces, es fuera de serie estar en este mundo y saber que es infinita la posibilidad y podemos seguir creciendo en distintas áreas. Yo la felicito de verdad, y sobre todo la felicito por trabajar mamá e hija. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es para ti, Pia, trabajar con tu hija? Bien, bien. Al principio tuvimos que afilar, o sea, sintonizar más que nada. Sí, claro. El tema generacional, tú viniste al mundo del arte, el otro vino comercial. Hasta horario, hasta horario. O sea, la constancia es como mucho más organizada para trabajar. Yo soy totalmente desorganizada. Entonces, empezamos a ver y cada uno respete su espacio. Claro. Y cuando logramos hacer eso, la verdad que desde ahí es fantástico. Porque uno ve el área. Y cada una es experta en lo que hace, entonces nos unimos súper bien en eso. Sí, la verdad que es. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando juntas? Seis años ya. Seis años. Es harto, ¿no? Y súper bien, la verdad que bien. Y no solamente trabajamos con constancia, sino que mis otras dos hijas también. Eso te iba a preguntar. Claro. La constancia es la número, ¿qué número de hijas? La dos. La al medio. Bueno, no, tú tienes tres. Son tres. La mayor. Ya. Se llama Pía también. Vamos a mandarle salvo a la Pía también. Y algo tiene que haber participado en esto. Ella ve todo el área. Comunicacional. Ella es heredista. Ah, pero maravilloso. Ya. Hay que contactarse con ella. Sí. Ya. Ella ve todo eso. Después está Constanza, que trabajamos desde hace seis años. Y se acaba de incorporar Macarena, que viene saliendo de la universidad. Reciente en vino. Recién salió a la ONU. Sí. Recién salió a la ONU. También comercial. Pero ella es marketing. Entonces, también es un área que tiene mucho potencial. O sea, tú tienes tres hijas mujeres. Mujeres, sí. ¿Verdad? Así. Si ya en el taller ya somos nueve. Sí. Tenemos un equipo bien multifuncional. ¿Y son puras mujeres? Sí. Son puras mujeres. No trabaja ningún hombre. Ningún hombre. Nos llegó un currículum de hombres. Sí, nos llegó un hombre. Pero no necesitábamos. Así que por ahora estamos bien. Trabajamos hoy tres personas full producción. Mi mamá más dos chicas. Una que trabaja todo el tiempo. Otra que trabaja part-time. Y la parte de orfebrería. Una diseñadora integral, que es la que nos está viendo todas las nuevas líneas. Bueno, y vamos trabajando con practicantes, más el equipo fundador. Así que hemos crecido harto y nos ha ido súper bien. Así que estamos con muchos desafíos. ¿Seis años llegan? Seis. ¿Es harto lo que han hecho seis años? Estamos partiendo el seis, ¿cierto? Sí, estamos partiendo el seis. Claro, en el fondo cinco completo. Cinco y ahora el desafío ese. Y el quinto año fue un cambio radical, porque la verdad que fue el cambio de marca, nuevas letras. Claro, de joya plástica a plástica. Claro, y no solo el nombre, sino que todo lo que generó para atrás ese cambio de nombre. Es cuestionarnos, ver nuestra personalidad de marca, hacia dónde queríamos ir, cuáles eran nuestras miradas futuras. Entonces fue un año como reflexivo además, de cambio y de reflexión y de mirada futuro. Qué bueno. De verdad, las felicito, qué rico que hayan podido venir al programa. Me encanta que auspician este programa además, porque si como a ustedes los mueve la pasión de hacer un arte en el fondo, en algo chiquitito y que la gente pueda llevar el arte puesto, hay otras personas también que se apasionan por otras cosas. Y plástica es uno de nuestros auspiciadores. Así que muchas gracias por venir. Precioso lo que hacen, me fascina, me fascina. A mí me encanta, me encanta. Ustedes pueden ver en los programas que yo aparezco con distintos aros todas las veces. Esto lo encontré súper choro. Sí, es más utilizada. Tiene esta fuerza mucho, me encanta esa forma. A mí es una de mis favoritas. Para mí, para mi cara, me queda bien. Súper lindo. Muchas gracias Constanza. Muchas gracias. Y nosotros nos vemos en otro programa de Desconocidos, movidos por una pasión. Le agradecemos a nuestros auspiciadores, Human Net une talento y trabajo. Si usted está buscando trabajo, usted necesita que potencien lo mejor de usted, acérquese a Human Net. Human Net a través de talleres, de coaching, lo puede acercar a ese trabajo que usted necesita. Y si usted es un empresario que anda buscando un perfil específico de un trabajador, también acérquese a Human Net. Une talento y trabajo. Y nuestros otros auspiciadores, Viña Tinajas del Maule, Aro Sport, Plástica, que hoy día los tenemos de invitados, unos aros preciosos basados en el reciclaje de bolsas plásticas y galletas un gusto. Chao, nos vemos en otro programa de Desconocidos, movidos por una pasión. Desconocidos.